Vale, vamos a ir disparando con esto. Ahí, disparamos un poquito a DJ. Un poquito por aquí. Vale. Vale. No, no quería usar la jeringuilla. Vale, cien por cien, cien por cien. Cien por cien, ¿qué pasa? Uf. Tú, 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 que estos son potenciadores. ¿Pues para qué? ¿Dónde va la rata? ¿Dónde va la rata? Mejora la velocidad de intercambio de arma. Fuera. Seguramente se me ha escapado alguna, ¿eh? Seguramente se me ha escapado alguna, pero bueno, he matado dos ratas de estas que he salido. Que llevan potenciadores con ellas. Uf. Y hemos apuntado. Las armas con silenciadores infligen daño adicional. No tengo armas con silenciadores. Fuera. Depende. Vale, esto suelta ahora uno de... De una vida extra, ¿no? Voy a cogerlo, voy a cogerlo ahora. Eh... Esto es... Reduce el ruido que haces al moverte tras bajar por eliminación. No voy a hacer bajar por eliminación. Fuera. Y este sí lo quiero. Vale, aún en pie. Me da una vida extra. Vamos a equiparlo. Y tengo... Vale, tengo respeto suficiente para equiparlo. Así que perfecto. Ahí está. Chicos, prueba completada. Una vida más. ¿Y esto es qué? Oye, me estoy dando, tío. Estoy... Estoy super manco. Muertos. Muertos todos. ¿Dónde vamos? Uf. Allí veo... Cositas de la senda dorada. Vamos para allá. Vamos para allá. Oye, esto... No es corto esto, eh. Al final te pone con una cosa, con la otra. Que sí, un arma. Que sí, una prueba. Que sí, las ilusiones. Que sí, los recuerdos de momento solo llevamos uno, ¿no? Que son al final los importantes. Digamos que lo principal son... Todos los recuerdos de momento solo hemos encontrado uno. Está muerto también. Ahí. Bueno, 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 bueno. A ver los lobos. A ver los lobitos. A ver los lobitos, ¿no? A ver los lobitos, ¿no? A ver los lobitos, ¿no? No, lo presento es no. Me habrás escuchado aquí de pegar cuatro tiros. Bueno, menos mal que los perros estos aguantan más o menos. A ver, ¿esto qué? Mejor la velocidad de intercambio de armas. Joder. Ah, me respeto. Dos mil ochocientos estamos, ¿eh? Tengo bastante respeto. ¿Eh? ¿Un cofre? O lo voy a dibujar. Vamos a coger el cofre Y yo estoy viendo cosas A ver, ¿esto qué es? Escopeta de rey y escopeta Ah, no lo he visto No lo he visto, no lo he visto Una escopeta, ¿eh? Vamos a hacerlo, ya que estamos ¡Hola! ¡Y adiós! Vale, vamos a coger esto de la escopeta Vamos a hacer esto de la escopeta ¿Llevo esto recargado? Sí Esto también Llevo ahora mismo hachas arrojadizas ¿Y esto qué es? Estos son granadas Granadas adhesivas Vale, granadas adhesivas Activa esto Activa esto y vamos a buscar una cobertura Pero ya, ya Voy a coger esto ¡Hola! Vale, son 18 Son menos que el lanzagranado, ¿eh? En teoría más sencillo En teoría más sencillo que los granadas Repito, en teoría Vale, fuera Voy a pegarme un jeringazo Vale Vale, voy a moverme Que hay muchos Nos movemos Y seguimos matando por aquí Venga 13 Sube, sube, sube Vale, quedan 4 Quedan 4, chicos Hay un potenciador Ahora después lo vemos ¡Ey! ¡Mueras! Para quedar solo los dos ¡Listo! Vale, vamos a coger Esto que se había quedado por aquí antes Cógelo Vamos a coger el de este Que me ha matado de aquí Ahora vemos el potenciador Y recojo el arma Vale, otro desafío completado Es un desafío de armas ¿Y esto qué es? Aumenta la resistencia De todo tipo de daño Cuando no llueve Cuando no llueve Es una condición un poco rara, ¿no? Pero venga Vamos a cogerlo Vale Eh... Tengo la escopeta Me la pongo, ¿o qué? Ah, espérate Que directamente se me ha puesto ¿O qué? ¿Sí, no? Ah, vale, vale, vale Ah, que esto es armas Ah, esto es armas de experto Y esto es arma principal Vale, vale, vale Vale, chico, vale Buena Nos vamos a ir aquí Vamos a ir aquí A la X De la senda dorada esta No, a ver qué es Y a ver si encuentro mal recuerdos Oye, que... Mira dónde está Otro chip he encontrado Vale, eh... Vamos a ir a la senda dorada A ver si encontramos recuerdos, chicos Como decía, ¿no? No estamos encontrándolos Se supone que son las cosas más grandes Pero no las he visto de momento Ah, Vanapur Un ejemplo de incompetencia militar ¿Cuántas veces ordené a mis hombres Que redujesen este lugar a cenizas? Qué malas casas intactas Veintisiete Era una pregunta retórica No importa Lo haré yo mismo Como suele decirse Si quieres que algo salga bien Si quieres que algo salga bien Hazlo tú mismo Aumenta ligeramente la salud máxima Uy, espérate Esto me lo voy a poner Vale, no tengo para otro No tengo para otro Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos esto de la resistencia Cuando me llueve No sé qué es exactamente eso A ver, ¿esta gente dónde está? Pues ahí están A ver si he matado a alguno de los dos O a los dos No, las granadas de momento Poca efectividad, eh Hostia, me muero Poca efectividad de las granadas, eh Vale, ¿y tú? Escopeta Ah, que eso es fuego Sí, sí El asesino de niños Yo voy a dispararle a eso Para reventarlo Pero ya creo que no Ha servido de mucho Hola, buenas ¿Ha muerto este? No, no ha muerto Ahora creo que sí ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? No sé qué me dispara No sé qué me dispara Tú, tú, tú Piga, pega Te quieres el fuego Con la tontería Cinco Hay muchas veces que le doy Y no hace el gesto De girarse el fuego Vale, tú Fuera Adiós fuego, vaya Ah, que tengo Objetivo de quemar Las casas intactas Que por cierto No sé cuáles son Pero yo tengo una pregunta ¿Van a dejar de aparecer enemigos? Porque yo puedo prender fuego Sin necesidad de que haya enemigos ¿Más? ¿Más? ¿Puedes dejar en paz? En principio No lo han dejado de aparecer En algún momento Bueno Espérate ¿Cómo no? ¿Cuáles son las casas Que están intactas, tío? ¡No morirá! ¡No morirá! El otro está Vale ¿Me dejáis ahora? Es que no sé ¿Cuáles son las casas intactas? A ver Si alguien me explique Vale Estas están llamas Entiendo que esta de aquí Será una de las casas intactas ¿No? Este fuego No llega a la casa No llega a la casa A ver Espérate que ¿Cómo no prendo fuego Allá a esta casa? Porque esta casa es una, ¿no? No tengo No tengo cócteles en los dos Ni nada ¿Hay alguna forma De que yo pueda coger Este fuego de aquí Y llevarlo Hasta la casa? No sé Mira De momento Me voy a dar una vuelta Y voy a coger los cofres ¿Vale? Me voy a dar una vueltecita Voy a coger los cofres Hay barriles Que puedo explotar Explotar un barril Al lado de esta Y no ha prendido Que tampoco sé si es esta Lo que tiene que prender Me lo voy a tomar con calma ¿Vale? Con calma Coge este cofrecito Ojo Lo que me está quedando Por aquí Vale, está aquí arriba Este lo cofremos también No sé si con unos granados Prendela Es que los granados Se explotan Pero no prenden Prender Ah, mira 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 Soldados eran bastante inútiles ¿No? A ver Esto no es tan difícil Eso es porque Esto no es real Nadie te ha preguntado Aquí me pasa Va a salir un coleguita Van a aparecer de la nada Ahora 3.000 enemigos Sí Vale Lo que ha pasado antes Es que El tío este del lanzallamas Ha prendido la casa Y por eso había Tanta cantidad de enemigos Porque estaban Los que estaban de normal ¿Vale? Y además ha juntado Con los de Prender la primera casa Que yo no he prendido No habrá prendido El de lanzallamas Han prendido ellos solos Un poco inútiles Ey Granada Tiego Pero la escopeta A ver La escopeta está bien Para meter Pero tampoco De creas De hecho voy a dejarla recargada Voy a dejarla recargada Pero voy a coger esto Voy a coger la pistola Es más cómodo Súbete por aquí Voy a coger este cofre Por ahí hay un potenciador A ver ¿Dónde está el potenciador? Y voy a buscar ahora La tercera casa intacta Tiego pedido Con el fuego Chico A ver ¿Recoges más munición De armas especiales? ¿Tengo por aquí Para otro potenciador? No, todavía no Necesito 3000 Vamos a gastar una curación Hay un cofre Está por ahí arriba Mira, ahí hay otra puerta Ahí hay otra puerta Aquí puedo prender Y aquí hay un potenciador ¿Dónde está? Aquí Marca dos enemigos cercanos Realizar bajas por eliminación Fuera Dame dinero 2400 tenemos 3000 hace falta Para el último potenciador Que seguramente sea la próxima mejora que va Vamos a prender aquí Venga Adiós senda dorada Ya estarían todos Ah, hola Mohan ¿Qué tal? ¿Cómo? Eso es lo que ha ocurrido Que yo sepa no muere Porque el 4 cuando acaba Sigue existiendo A base en toda la Pero ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Vamos a pararnos un momentito Porque hay mucha gente aquí Bueno, de momento lo que voy a hacer Es alejarme del fuego Me estoy quemando muchísimo Oye, oye, oye ¿Dónde están los morteros? Yo no he visto morteros Ni he visto nada Bueno, bueno Ya veremos si es imparable Ya, ya Ya veremos si es imparable Yo voy a intentar pararla Toma Mohan Toma Mohan Toma Mohan ¿Qué decía de la senda dorada? Hostias, ¿qué ha pasado ahí? Hostias, tremendo Tremendo buff, ¿no? ¿El trozo de la máscara? ¿De dónde lo suelta el trozo de la máscara? Tomo Mohan lo ha matado aquí ¿Pero dónde ha soltado el trozo de la máscara? Vale, ya arriba Vámonos Chicos Este era el segundo recuerdo El segundo trozo de la máscara Uy, menuda destrucción, ¿eh? Vale Bien Desolado por la pérdida de su familia El rey Pagan se lanzó al combate Necesita más dramatismo El rey Pagan volvería a permitir que los terroristas le arrebataran ¡Padre! ¡Padre! ¡No! Y así sacrificó su vida No solo para proteger a su hijo adoptivo Sino también a todo No 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 me abandones ¡No me abandones! Ama este país como yo te he amado Así que esto es lo que le contamos a la gente ahora, ¿no? Vale, esto era lo que pretendía un poco para... Era la historia que quería vender, ¿no? Bueno, trozo izquierdo Nada más que ahora queda el trozo derecho Voy a subir por aquí que estoy viendo que... O sea, ¿qué hace? ¿Quieres que te diga? ¿Que me dispararon en mi propio comedor? ¿Que mi helicóptero explotó en pleno bueno? No, no, no Esos finales no son adecuados para mí Bueno, una mentira más, ¿no? Quiero que piensen que he muerto, no que soy aburrido Bueno Es una forma de verlo, ¿no? Ya que mueres, por lo menos Contad que ha muerto de forma épica Que no ha sido algo tan simple, ¿no? ¿Me preguntarías dónde estoy yendo? No lo sé La respuesta es que no lo sé Que creo que voy a bajar por aquí ¿Están dando a matar a mí? A ver, por favor Tienes que venir Tienes que venir, tío, a molestar Tienes que venir a molestar Aquí hay un cofre Arriba, ¿no? Me ha parecido verlo ahí arriba Pero no sé cómo se llegaba, tío Paso Paso Bueno, ¿a dónde vamos a ir? No sé dónde voy a ir Aquí hay una puerta Puerta 1 ¿Dónde lleva puerta 1? No sé Pero puerta 2, las veo las dos Puerta 1, no sé dónde está la otra Vamos a ir a puerta 1 Bien, márcala Vamos a marcar la puerta 1 Y vamos a ir Y vamos a ir Vamos a ir Pues no sé dónde vamos a ir No sé dónde nos va a dejar esa puerta 1 Pero vamos a ir por ella Y claro No sé dónde va a ir Entonces va a ir a una zona A una zona nueva A una zona que no conocemos Vamos por aquí Vamos por aquí Por el sendero Para llegar ahí arriba Usa el cancho, ¿no? Sí, puedo subir por las lianas O usar el... Vamos por ahí Por cierto Puedo desbloquear ya El último espacio El último slot De... El último slot de... De los potenciadores Vamos a ir a la prisión De... ¿Tú crees? Me ha parecido leer Vale Eh... Estoy... ¿Dónde? Que hay algo... Bueno, aquí están las pedazos de estatuas estas de aquí Misión de Durgués Durgués, vale Sí, aquí hay cosas Aquí hay cosas No sé si será el último recuerdo O... Va a ser una ilusión Pero... Aquí hay cosas Eh... Pistola y escopeta Vale, pistola y escopeta, sí Sí Por el rey y la nación Vale Ah... Muy bien ¿Quieres el trono? Bien Pues vuelve Escoge tu camino Reclama tu fortuna Tu poder Recuerda cómo llegaste Veré lo que puedo hacer Voy a ir por aquí Sobrevive las pruebas de Yuma Recupera tu fortuna ¿Cuándo tenías a mi piel? ¿Cuándo tenías valor? Vale 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 He superado esta sala Ok Parece que puedo subir Solo tienes que saltar Y morirás Te doloré menos De lo que te voy a hacer Sabes Lo haría Pero La verdad Es que estoy disfrutando Muchísimo De esto Eh Cuidado el parkour Por aquí A ver Operación Hora dorada La caza del tigre De los cielos Todas las miradas Están pensadas en Yuma Y pegan Que buscan un topo En la agencia de inteligencia Kiratí Después La sospecha del noble rey Alcance su punto culminante En esa serie de espionaje Reposante de acción Para el prime time Esto es como un guion ¿No? Del programa Esto que me ha salido aquí en la cara Está feo ¿no? Está feo que le salga un tío así ¿no? En la cara Hay un potenciador ¿Esto es otro potenciador? Sí Eh Vale Véndelo No me interesa Venimos por aquí Vale Tienes pinta de sala Otra vez Pero un montón ¿No? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Hay otro más ¿Dónde? ¿Dónde sale? ¿Dónde más? No te quedas a un hilo de vida Vale Esta es la última ¿no? Va Voy a coger los cofres Hay otro por aquí Cuando miro pega Vale He superado el primer lado ¿no? ¿Qué son estas cabezas tío? Y ella que creía que la querías Además de vengar la muerte de mi padre Me aseguraste un futuro Te daré lo que necesites Te daré lo que quieras Te lo daré todo Ella te quería eso seguro Claro Quería de verdad A mi manera A tu manera A pagar A pagar Ah vale Voy a apagar esto para Para pasar Vale pero esto no puedo apagarlo ¿no? Vale da igual tío Puedo pasar Puedo pasar que no me voy a morir Me voy con vida de sobra Esto Eh La munición de armas especiales Que no tío Que no Bueno A ver La próxima vez que me salga eso Lo cogeré porque Tengo dinero para comprar un espacio Vale Voy a esperar Voy a esperar porque vaya a ser que me queme Y se vaya a rayar Y no Salta Ok Me apaga esto Y pasamos Yuma Cielo no te enfades Pero creo que voy a apagar Todos estos huecos ¿Vale? Si de esto lo voy a apagar ya Hola Y por aquí Por aquí Tío Uff Tío en serio Ahora está de fuego Adiós Acabó el fuego Vamos a recargar Se ha apagado todos Estos pequeños no se apagan Y esto lo al final ya Cuidado No querrás asustar la cubierta De qué manera Solo Oye Astral Era muy fácil Este del fuego Me pega mucho Era fácil Y toda esta parte De aquí del fuego No querrás asustar la cubierta 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 Gracias.